la espera llegó a su fin anoche tras un parón de dos años el señor de los cielos volvió a alzar el vuelo en la máxima audiencia de telemundo y lo hizo con un capítulo especial de dos horas que marcó el regreso del protagonista aurelio casillas se hizo sentir con fuerza en las redes sociales donde numerosos televidentes compartieron su opinión al respecto sin duda aurelio casillas es lo que faltaba al señor de los cielos tengo el corazón latiendo a mil por lo genial que fue el primer episodio comentó una televidente el primer capítulo fue increíble es lo que le faltaba a la serie el regreso de aurelio casillas se puede leer en otro de los cientos de comentarios que invadieron las redes no había terminado la temporada 7 porque perdí el interés pero esta octava temporada no defrauda desde el minuto 0 es otra cosa con aurelio en la serie comentó otra persona aunque el regreso de amaya fue muy aplaudido algunos televidentes también mostraron su descontento ante la falta de cohesión entre el final de la anterior temporada y el inicio de la octava porque modificaron el final de la séptima temporada se preguntó un televidente pensé en ver la continuación de lo que pasó en el cementerio y al final hicieron como que nada ha pasado también dijeron que amado no estuvo en el entierro y según el final de las siete si estuvo fue quien iba a ayudar con la medicina en esta misma línea otra persona comentó no entiendo literalmente borraron toda la temporada 7 o sea amado ya no existe la octava temporada del señor de los cielos pone el foco de atención en el conflicto familiar más que en el narcotráfico ya ha habido muchas muertes familiares en temporadas pasadas también el susto de la muerte de aurelio entonces siento que es el momento de mucha reflexión para la familia donde tienen que salir adelante de todas maneras contaba isabela castillo diana ahumada en una entrevista con people en español el desarrollo ha sido muy bien planteado por los escritores y ha sido muy fácil también para nosotros de alguna manera porque tenemos años también interpretando estos personajes agradece iván arana ismael casillas el señor de los cielos 8 se transmite de lunes a viernes a las 9 8 centro hora del este por telemundo i